La revista Cocina Rica presenta a Miriam Vera y Verónica Bombeí Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? Pónganse cómodos, comienza el programa, ahora es la media horita de relax porque acá cocinamos, yo estoy con la profe Miriam con recetas siempre diferentes y novenosas. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Miriam, súper, súper bien. Nuestro amigo Zucchini. Sí, zucchini, tomatito, todo lo que sea. ¿Qué recetas? Vamos a hacer el clásico, la clásica cena de repente, a veces porque en un flash se hace todo. De diferentes tipos de omelette con rellenos varios también. Y combinaciones de aumentar o disminuir, porque la base del omelette son los huevos, ¿verdad? Así es. Porque hoy por hoy se utiliza solamente claras o se utiliza dos claras y un huevo entero. O sea, ¿qué vamos a hacer? Lo que la gente que va al gimnasio o que está haciendo una alimentación fit, que sabemos nosotros, ¿verdad? De cómo combinarlas, entonces, va. Porque lo importante es... No va a ser una receta nueva porque eso todo el mundo lo hacemos, pero los rellenos sí vamos a variar un poquito. Claro, es dar ideas porque realmente hay que variar, si no es muy aburrido. Y eso también pasa cuando hacemos una dieta, sino que el aburrimiento hace que dejes o abandones o cambies de parecer. Es una receta fit, especial para ese tipo de entrenamiento, donde están controladas todas las proteínas, donde están controlados los carbohidratos, pero que necesitamos las verduras, ¿verdad? Sí, necesitamos. ¿Así que? En carbohidratos necesitamos porque es nuestro combustible. Solamente reemplazamos uno por otro, ¿verdad? O dejamos de usar uno y le damos bienvenido a otro, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, vamos a trabajar para el relleno con zucchini. Vamos a rallar porque es más fácil para nosotros dar vuelta porque va a tener relleno porque si lo hacemos en rodajas... Y aparte que se va a mezclar más, va a quedar más sabroso y se cocina rápido, ¿verdad? Se cocina súper rápido. Vamos a rallar. Vamos a hacer abundante porque esto sí... Con el calor se reduce muchísimo el volumen. Y como no tiene calorías y como no tiene ninguna contra el zucchini, podemos comer una buena cantidad. Da saciedad, fibra, aparte de las vitaminas. ¿Tiene carbohidratos? Tiene, tiene, tiene. Tiene, tiene. Noble. Sí. Sí, entonces... Ellos le dicen carbohidratos limpios. Sí, limpios. ¿Verdad? Estamos aprendiendo un poquito el vocabulario, pero lo ideal es también variar, sobre todo porque así incluimos diferentes alimentos, ¿eh? Si no, siempre lo mismo. Esto ya no lo vamos a hacer, ¿qué pasa? Zucchini ralladito, tenés tomates cherry, bueno, hay varias opciones, ¿eh? Vamos a... Hay gente que al final opta por el revuelto porque le cuesta hacer el omelette, pero la verdad que es animarse nomás. Es animarse. Si se rompe, ¿qué va a pasar? Bueno, se rompió, pero la idea es poder lograrlo, ¿eh? Vamos acá. Ahora ayuda mucho las sartenes antiadherentes porque eso ayuda mucho para que no se adhiera y bueno. Vamos a ayudarnos un poquitito con esto. Le das una salteadita. Vale, una salteadita. Hay alguna gente que le gusta medio crudo, sí, pero... Pero es rápido, ¿verdad? Se acepta más, sí, se acepta un poquito más. Aparte que esto siente, Zucchini siente calor y va alargando muchísima agua y quizás ahí no nos vaya a salir bien el omelette que realmente... Va a variar la consistencia, ¿verdad? Y con los tomatitos cherry vamos a hacer también algunos cortecitos para que nos acompañe también dentro de lo que es el relleno. Acá tenemos aceitunas negras que ya están cortaditas y vamos a hacer dos opciones. La otra opción es hacer el omelette con arroz. Está el arroz integral, el arroz blanco, pero realmente el arroz es muy utilizado, ¿eh? Sí. Hoy nosotros vamos a utilizar arroz blanco hervido y vamos a hacer una base de omelette. Miriam, aprovecho para decir que en microondas ya lo hemos hecho varias veces, es tan fácil hacer el arroz, ¿verdad? Sí. Sobre todo cuando estamos entretenidos en la hornalla, haciendo los tipos de preparaciones, bueno, en 10 minutitos el arroz está listo. Ay, sí, justamente me acordé de vos porque estuvimos, era clase de ñoquis, ñoquis de papa clásico, ¿verdad? ¿Y la papa hiciste microondas? Sí. ¡Ay, qué bueno! Sí, me llevó, no sé si voy a pasar el examen, ¿verdad? No. Seis minutos. ¿Pelada o con cáscara? Pelada. Pelada. ¿Cortadas? Sin agua. En cubos sin agua. Y tapado, yo le tapé. Sí, claro. Porque no recuerdo que sí tapaba. Sí, 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 siempre tapado. Sí. Porque lo que queremos es generar vapor. Sí. Pero no agregar agua porque para suerte. No, pero con el vapor que crea, ¿verdad? Pero siempre es mejor, más rápido es con la tapa. Lo que estoy, ahora voy a preguntarte es el huevo frito, por decir así. Sí. Lo que solemos hacer en la sartén, lo hacemos al microondas, en un cuenco así de vidrio. Sí. ¿Lo tapamos o no? Lo tapamos porque la yema quiere, y hay que pinchar las yemas. Hay que pinchar, eso sí. Quiere explotar. Sí. Y si no, trabajar con la... ¿Quieres salir y ir para otro? Sí, y eso sí que es. Es, ah, cuando pasa en casa yo les digo, les digo... ¿Tuvo pata? Sí, porque, claro, porque hay que limpiar después el microondas, entonces hay mejor evitar, ¿eh? Pero bueno, con un papel film... ¿Y la potencia? Y si lo trabajas con potencias, lo más seguro es que la yema no te explote. Entonces trabajas al 60, al 70, pero es muy rápido, en un minuto tiene que estar. En un minuto tiene que estar. Sí, 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 sí. Sí, estuvimos haciendo con los alumnos, lo hicimos destapado. En una suflera y tuvo su inconveniente. El huevo pollo lo bien hemos hecho. Sí, sí. Y el huevo pollo queda fabuloso con el papel film y queda espectacular. O sea, hay muchas opciones y hay que amigarse con el microondas y probar, ¿eh? Probar, probar, probar y después ya uno se acostumbra. Para la gente que tiene y los que están estudiando gastronomía, esto es una solución porque en tiempo nos ahorramos un poquito. Claro, claro. Y sobre todo cuando mejora el resultado. Cuando es igual, bueno, uno tiene la posibilidad de optar, pero en las verduras es muy rápido. Yo estaba calculando que recetas en microondas, máximo 20 minutos. No sé, no hay recetas que, claro, es muy rápido. Así que a no ser que uno quiera una preparación lenta, que si es un guiso o una cosa así, que vos querés que los ingredientes se vayan como espesando y haciendo en forma lenta, bueno, lo haces en la cocina convencional. Realmente es rapidísimo. Vamos a hacer el primer omelette. Ok. Dos huevos. Sí. Dos claras. Sí. Dos yemas me voy a sobrar y voy a congelar. Ok. ¿Sí? Si voy a usar de a uno, de repente... Uy, en casa, cómo sobran las yemas. Ay, ay, ay. Vamos a batirla un poquito, sin levantar burbuja, nada más para romper la estructura. Te juro que estaba pensando así como en el banco de leche, un banco de yemas, ¿sí? Podés donar las yemas y... Vos sabés que yo suelo congelar. Sí, sí. Ahorro costo para épocas de chipa y también para épocas de pan dulce. Ahí está. Sí, entonces lo congelamos. Lo aprovecha. Y hay recetas que exigen más cantidad de yemas que declara. Y también para las masitas, para confitería. ¿Verdad? También hay muchas, muchas, sobre todo en repostería. Y para la famosa creme brûlée que queda tan rica. Bueno, hacemos una pausita. Les esperamos para hacer lo melé, ¿les parece? Para ver paso a paso todos los secretitos que nos va a contar la profe. Hoy son una receta fit, así que anótenla, ¿eh? A la vuelta de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Qué linda propuesta. Miren, le digo, espera, espera, no lo des vuelta. Quiero dar vuelta. Mirá cómo se ve. Sí, porque ya te apura el huevo, ¿verdad? Pero mirá qué lindo. Suki, ni le pusiste un poquito de queso. De queso. Tomate, aceituna. Aceituna. Y queso crema. Y ahora voy a dar vueltas. A dar vueltas. Ahí está. Eso porque esperamos un poquito, se quedó más rígido. Pero está lindo. Está hermoso que se vea el relleno. Porque hay gente que le gusta un poco más tostado, un poco menos. Sí, sí, sí. Y tengo que hacer ver el relleno que tiene. Sí. Si quiero dar vueltas, se puede dar vueltas, ¿sí? No hay ningún problema, pero quiero que se vea el relleno entonces de aquí. Súper tentador. Hay varias formas de hacer, pero cuanto más haces, mejor te sale. ¿Te pasa un plato? Por lo menos estoy tranquila, va a mis hijas, a todos les sale bien. Entonces yo ya no me encargo más de lo melé. Sí, 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 en casa también. Y si se rompe, no pasa nada. Ellos se hacen. No hay ningún drama. Más nadie se enoja. Hay gente que, por ejemplo, en el huevo, si se rompe la yema. Sí, vamos a hacer dos. Sí, porque no lo quieren comer, ¿eh? Porque de esa cantidad, acá ya no hace falta poner. Vos dividiste, ¿verdad? De esa cantidad de huevos dividiste en dos. Y me sobra para la más chiquitita. ¿Verdad? Sí, entonces le dejo. Me va a salir tres. Porque de repente parece más así. Yo voy a hacer la mezcla del otro. Si me empieza a coagular hacia los bordes y me apura mucho, entonces puedo hacer algunos agujeritos porque no hay problema. Después se juntan todos. Ahí está. Ahí está. La idea es que todo esté bien cremoso para poder comenzar a colocar los rellenos. ¿Podés hacer esto? Sí. Ya casi, 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 ¿eh? Ya casi está, sí. ¿Qué vas a poner de receta? Voy a, a ver un poquito, cargar acá porque tengo que licuar. ¿Te acuerdas que habíamos dicho cuando comenzó el programa que tengo que hacer uno con, a ver un poquito, con arroz. Ah. Entonces, arroz cocido. Por ahí sí me quedó arroz, entonces voy a pensar hacer esta receta. Qué bueno. Ahí está. Y. ¿Qué le ponemos a esto, Miriam? Lo mismo, lo mismo, porque yo voy a hacer el otro con otro relleno. Me voy, huevo, dos. Y después veo cómo me queda la consistencia. Puedo poner un poco de sal que tengo por acá. Estamos cocinando las dos acá. Sí, me encanta esto, ¿eh? Esto está buenísimo. Podría ir un poco de perejil también. Entonces tenemos una base diferente. Con el arroz queda súper bien, ¿eh? El perejil, bárbaro. Un poquito para romper toda la estructura del arroz. Y bueno, ¿y acá? ¿Dónde le aprieto para que salga? Dime. El clic. Querida, acá. Ahí, ahí. Porque una vez apreté algo y agarró. Salió, salió la base que quedó ahí y se me derramó todo. Pasan las mejores familias. Ahí está, Miriam. Sí, está perfecto. Está muy, muy lindo. ¿Y qué tal si vamos por acá? Vale. Terminamos un poquitito. Y yo voy calentando acá la otra sartén que ya está aceitada. Ese podemos sacar bien. ¿Verdad? Ya está. Acá me queda como para hacer el otro. Pero para este que tiene base de arroz, tengo otros ingredientes para relleno. Tengo espinaca, tomate, que no es precisamente cherry, sino nuestro tomate, perita, acelga. Puede ser acelga o vinaca, pero en este caso acelga. Y quesito. Acá, el secreto de esto, yo coloqué hace un rato nomás, le pongo un poco de aceite. Ese aceite que le pongo, tengo que hacerle conocer. Miriam, ¿qué tenías en la licuadora? En la licuadora. ¿Arroz? Arroz, huevo y un poco de perejil. Ah, bien. Para hacer otro diferente. Bueno, buenísimo. Bueno, le saco un poquitito si se fue de más. Son fabulosas estos tipos de sartenes porque realmente, bueno, hacer antiadherentes facilitan. No necesitamos poner mucha cantidad de materia grasa. Mirá, qué bien que quedó el arroz. Sí, quedó. Quizás le falte un poquito más de huevo porque le da la consistencia al arroz, me va a salir con otra textura. No importa, pero muy, muy bueno. Y tengo, en la cocina siempre tenemos recursos. Entonces, la primera prueba, si es que está un poco espeso, yo le voy a agregar un huevito más o dos claras más. Y vamos a ver cómo sale. Perfecto. Vamos a ir licuando otra vez. Perfecto. Si no, también se pueden hacer tipo panqueque, ¿eh? Sí. Ese es el punto del panqueque. Ahí está, panqueque que podemos rellenar, hacer tipo canelones. Ya está. Ahí está. ¿Viste tan lento? Así no te apura tanto. Nuestra... Ahí está. Y vamos a hacer de a dos. Dale. Sí. Dale, dale. Vamos a calentar la otra sartén. Un poquito de aceite. Porque acá ya le hicimos dos. La primera vez le pusimos aceite, la segunda vez no. Pero esta tercera vez sí un poquitito. Y nos ayudamos. Acá tenemos que ver un poquito. Todavía no coagulo. Sí. Vamos a tener un poco de paciencia. ¿Voy a derramar? Sí. Ya me gustó esto. A ver, me gustó, me gustó. Dice que tenemos que ir al corte. Dale, nos quedamos haciendo acá. Este está más ligero. Ahí está. Un festival de omelette. Es una receta súper, súper buena. Así que a la vuelta de la pausa. Continuamos. ¿Les parece? Pausa breve. Ya venimos. Acá seguimos con el festival de omelette. Es una receta fit omelette con diferentes opciones de relleno, ¿verdad Miriam? Aquí tenemos el que es el clásico, huevo o claras. Y acá tengo la mezcla de arroz blanco. Puede ser arroz integral. Arroz con un poquito de fregir. Qué rico. Y lleva acelga, lleva tomate, siempre infaltable queso. Y para esta opción de arroz ya tenemos jamón. Jamón cocido. Jamón cocido. Perfecto. Yo voy terminando esto. Sí. Mientras Miriam termina, tomamos nota de los ingredientes para que lo puedan hacer esta misma noche en casa. Omelette de zucchini y queso. Van a necesitar un zucchini, aceite cantidad necesaria, cinco tomates cherry, 75 gramos de queso fresco o paraguay o un queso light también, ¿verdad? Descremado. Dos huevos, dos claras, media cucharada sopera de queso crema, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Tres cucharadas de aceitunas negras para el relleno, descarozadas y en rodajas. Y dos tazas de arroz cocido. Ah, este es el de arroz, ¿eh? Perfecto. El de arroz necesitamos dos tazas de arroz cocido, tres huevos, sal y pimienta a gusto. Recuerden que lo puso todo en la licuadora. Aceite cantidad necesaria, perejil a gusto. No está en la receta, pero pónganle porque le da ese colorcito como están viendo en pantalla y mucho sabor, ¿eh? Así que agréguenle perejil a gusto. Para el relleno, dos tomates perita, una taza de acelga cocida y picada, 100 gramos de jamón cocido ochi, 100 gramos de queso paraguay, sal, pimienta y orégano a gusto. Hay quien quiere con orégano, hay quien quiere sin orégano, hay quien le gusta cebollita de verdeo. ¿Verdad que esto está para tener así todo montado los ingredientes y cada uno elige cómo quiere armar su menú? Y les invito a que hagan este con arroz que es diferente, pero buenísimo está. Claro, está buenísimo. Entonces, si te sobra arroz, úsalo. Recién me decía, me decía Gaby, arroz quesú, claro, arroz quesú también, ¿verdad? Porque entonces es una forma de reciclarlo y queda súper, súper rico, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Ya lo tenemos todo. Una propuesta fit, una propuesta con los ingredientes que tenemos en casa y es una forma que también puedan poder poner en marcha este tipo de alimentación que está buena, ¿eh? Está muy buena, ¿eh? Ahí está. Misión cumplida. Misión cumplida. Uy, qué ganas de probar. Cuando hablamos de rellenos podemos innovar con lo que queramos, ¿verdad? Siempre que sea saludable podemos poner diferentes vegetales, podemos poner queso ricota. Sí, vamos a poner un poquito de perejil. Bueno, lo que tengas para el omelette es bienvenido, ¿verdad? Una buena ensalada también para acompañar. Y acá hoy aprendimos que si nos sobra arroz, entonces podemos hacer, pero te vas ajustando la textura, ¿verdad? La consistencia. Le pones un poquito más de arroz, te va a quedar como panqueque. Ahí está. Hasta podría ser una buena opción para rellenar y hacer tipo canelones, ¿verdad? Es espectacular. Queda muy buena. Para comerle el carbohidrato sin comer el arroz, ¿verdad? Que tanto a veces nos aburre comer siempre lo mismo. Es otra variante, ¿eh? Sí. Me gustó mucho. Y estábamos hablando con respecto al arroz, con respecto a las papas, que para los diabéticos está restringido, no prohibido. Tienen que consumir frías, no calientes. Ok. Sí. O sea que frías lo pueden regular mejor el azúcar, ¿verdad? La glicemia no sube muy aceleradamente cuando está caliente. Ok, ok. Datos para que nos cuidemos un poquito más y para que estemos siempre saludables. Nosotros les agradecemos de corazón que estén del otro lado siempre acompañándonos. Un gusto, un placer estar aquí. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Chau, chau. 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 La revista cocina. Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una revisación de Alicante.